Hola que tal amigos, espero que estén bien el día de hoy donde quiera que estén, que Diosito rindamos, los bendiga sean bienvenidos a un nuevo video estoy con Isaías Susanita y pues su mamá y a Anthony pues que es el que está detrás de cámaras doña Micaela y pues la persona que está presente doña Micaela pues nos va a contar si ya le volvieron a llamar, si ya le volvieron a llamar de la asociación o no, es una duda que tienen todos ustedes, ya habíamos hecho un video respecto a eso y quedamos con que íbamos a volver a llamar, pero dimos más tiempo a ver si ya le llamaban entonces muchos de ustedes han estado preguntando en los comentarios de que que va a pasar con Susana si la vamos a dejar así olvidada y no vamos a hacer por ella, o sea nada por ella pero en realidad ya hicimos de llevar a la asociación a Sogen y nos costó un poquito convencer a doña Micaela porque doña Micaela pues tampoco estaba muy convencida de llevarla entonces la llevamos gracias al apoyo de Casey que ya nos apoyó bueno más que todo pensando de que Susana lo que tenía era esclerosis múltiple pero resulta que no tiene esa enfermedad entonces debe ser una enfermedad degenerativa creo que es la palabra correcta y pues tenían que hacerle un examen que la última vez lo que nos dijeron fue que el doctor dijo que iba a esperar que viniera otro doctor que estaba relacionado al tema para que pudieran mandar a alguien y pudieran hacerle el examen de sangre a Susana y saber en las condiciones de donde ella vivía para poder mandar ese examen a otro lado y después tenerle el resultado y saber que era lo que tenía Susana resulta que pues quedamos a la espera de la llamada y nunca nos llamaron en su debido momento pues yo les hice un video contándoles efectivamente esto y ya otra vez pasaron más días y a mí no me han llamado y supongo que pues a doña Micaela tampoco pero no sé la verdad es que formalmente yo no le pregunté si la han llamado o no pero ahora le pregunto ahorita no me han llamado solo esa vez que yo le dije a usted que sí me llamaron pero solo ese día y me dijeron que siempre doña Micaela le vamos a estar llamando me dijeron vamos a ver cómo está Susanita me dijeron pero ahorita ya no ha recibido llamado ajá pero sí me dijeron que me iban a llamar a ver cómo cómo siga ella así me dijeron ajá pero ahorita no no tengo llamada de allá bueno entonces respecto a ese tema pues sí yo no les había dicho pero sí en ese video creo que dijimos de que sí habían llamado pero no nos habían dado mayor información y me habían mandado me habían pedido a mí el número de allá Micaela que querían hablar con él en esta ocasión es donde no nos han llamado y no sabemos nada entonces vamos a llamar a la asociación a ver qué nos dicen para salir de nuevo yo creo que tengo dos números no sé ¿cómo se llama la secretaria? no sé no sé yo creo que no vamos a contestar susanita hola muy buenos días hola muy buenos días hola muy buenos días me comunico a su gen no es nombre equivocado gracias tenemos nombre equivocado pero si ya se estaba en la pancarta este fue el que me llamaron vamos a ver si contesta puedo corroborar ¿usted tiene el número? ¿de cuál la llamaron? para corroborar para verificar pero no la pinta sí no yo creo que lo que les escribí no se llaman por voz porque si es ese me parece la foto y si es ese ¿por qué? fue donde yo me comuniqué con ellos y les pasé mis datos pero bueno vamos a quedar a la espera entonces porque no nos contestan pero si hemos estado llamando y es cosa que no nos han contestado y pues tampoco nos han llamado hemos estado a la espera de que nos llamen y no nos han llamado a partir de ese último video que les hicimos a ustedes quiero aclararles más que todo y que sepan de que no estamos como grupo de brazos cruzados y dejando a Susanita que a que a que prácticamente a la enfermedad arrase con ella sino que estamos tratando de buscar solución porque estamos ya en esta asociación y pues yo le dije a doña a Micaela la otra vez que si quería la podíamos llevar con un neurólogo o un especialista o algo para ver que solucionábamos pero doña Micaela creo que ya no quiere saber mayor cosa de doctores porque los resultados siempre para ella han sido negativos entonces pues Susana pues no es mi hija verdad y tampoco yo puedo tomar decisiones sobre ella y decirme la voy a llevar y menos los muchachos decir ah no llevémonos a tal lado porque pues no es nuestra hija quien toma las decisiones es doña Micaela y pues ahorita más que todo estamos a la espera de lo que nos diga la asociación y y ver que procede que procede a hacer prácticamente porque ahora si usted me dice mire señor llevámosla con un neurólogo axela o algo pues buscamos otra opción si ustedes lo quieren para que puedan chequear a Susanita porque para ser sincera estábamos hablando con Isaías hace ratito acerca del tema de la comida de Susana que está comiendo pero la veo más delgada y pues dominio sobre ella misma de su equilibrio no lo tiene entonces me preocupa a mí el hecho de que aquí al día de mañana vayamos a tener resultados negativos y que luego no me importa el que dirán pero que luego pues nos lamentemos de que el tiempo pasó y no hicimos mayor cosa porque pues estamos tratando de hacer lo que esté en nuestra casa por ejemplo trayendo la leche trayendo los víveres para que ella esté comiendo las verduras facilitándole por ejemplo busqué la opción de los pañales se dice que está muy buena la opción que le ha ayudado bastante facilitando la calidad de vida de ay que me están llamando hola muy buenos días buenos días señor Yanis o Yanis si señor mucho gusto le habla Yanis ¿cómo está? bien gracias ay disculpe mire es que ando en la calle y no podía contestar ay no tenga pena que me alegro que esté bien fíjese que me comunicaba con usted para saber sobre respecto al tema de de Susana la señorita que llevamos a ahí a la asociación que la chequeó el doctor para saber si usted ya tiene información alguna acerca del tema y si vamos a proceder a hacer algo con ella o no ya Pablo de la asociación no le ha llamado no no nos han llamado ni a la mamá de Susana ni a mí es más yo estoy con la mamá de Susana porque vine a ver sobre ese tema y le pregunté a ella que estoy con ella a la par con ella Micaela y me dijo que no que no no ha recibido ninguna llamada y pues yo le comentaba a ella que tampoco y ella me dijo de que pues si había posibilidades de que habláramos con ustedes para saber si ya tenían alguna información o algo bueno mire déjeme con Pablo porque él quedó en matarme a mí una respuesta ah bueno entonces yo voy a hablar con él ahorita que en el transcurso de ahorita del mediodía que me conteste creo que él ya salió ahorita es hora de almuerzo le voy a decir a él y le voy a preguntar ¿verdad? a ver qué respuesta me tiene si él logro hablar con la junta directiva o algo si pudieran ajá informarnos lo que pasa es de que perdónense que pues igual en este caso pues Susanita ya no entraría ahí porque la otra vez me comentaron de que era solo para los que tenían la enfermedad de esclerosis múltiple y y que con ellos eran los que pues ustedes trataban de hacer soporte pero a pesar de eso el doctor dijo que iba a ver de qué manera si se podía apoyar a Susana y no es de que les queramos meter presión mil disculpas sino que lo que pasa es de que me tiene preocupada la nena para mí es una nena y me tiene preocupada pues porque estaba hablando con la mamá y que pues la está alimentando pero yo la miro como que viene adelgazando más en lugar de que la comida le esté ayudando yo la veo que está adelgazando entonces como para poder ver de qué manera podemos apoyarla a ella pero si me hiciera favor usted déjame una respuesta no tenga pena señor yo voy a contar la manera de hablar con Pablo lo más antes posible yo le tengo una respuesta muchísimas gracias señor que Dios la bendiga que pase gracias que pase lindo día igualmente gracias gracias bueno entonces de parte de plano como dice ella tuvieron que hacer una junta directiva de verdad hablarlo dentro de todos porque pues si Susanita ya no entra en F ni se apoya porque se recuerda que el doctor dijo que ella no tenía escuelas y ellos a ese tipo de enfermedades y unas otras que están ahí estipuladas son las que se dedican a apoyar y como no saben qué es lo que Susanita tiene pues lo iban a hablar entonces pues yo no sabía que pues tenían la junta directiva que no iban a hablar de esa manera pero si tenemos que esperar respuesta con Pablo es el secretario que nos atendió ese día que me dió el té él es Pablo pero yo no tengo el número de teléfono sino pues yo ahí lo voy a llamar entonces porque lo perdí la otra vez porque la primera vez que fuimos con él me comuniqué yo tampoco lo conozco pero con él me comuniqué la primera vez que fuimos pero ya después me asignaron el número de teléfono y es con ella que me he comunicado pero no tengo respuesta alguna y como les digo tanto a ustedes y a ella Micaela yo no sabía que existía la junta directiva de ellos y pues ella dice que hay que esperar a qué es lo que diga la junta directiva pero al parecer ya lo hablaron entonces quien tendría que darnos una respuesta de si ya lo hablaron es Pablo el otro secretario el otro secretario para saber si dado caso esperemos que la respuesta no sea negativa pero si dado caso la respuesta es negativa y no nos piensan no pueden apoyarnos de parte de la asociación habría que buscar otra opción para ver cómo ayudar a Susana y porque ahorita usted la ve bien ahí pero el problema es que la enfermedad va avanzando internamente cuando veo que ella le empezó a cerrar su garganta está adelgazando más físicamente internamente ya no tiene el equilibrio el dominio el dominio propio del equilibrio y quiera que no quizás usted a veces le logra tranquilizar los nervios con las infecciones pero no es todo pues y a mí me da pena a ver si había estado tranquila y cuando se aludea mueve la mano no se quede cuando quede el teléfono y a mí me da pena pues por el hecho de que después ya no podamos hacer nada entonces por eso entonces vamos a quedar a la espera otra vez lo que sí queremos dejarles claro es que sí estamos haciendo algo y no van a creer que solo estamos haciendo la pantomima y solo con víveres queremos como que hacer cortina de humo e ignorar la enfermedad de Susanita porque no es así creo que ese día todos estuvimos dispuestos a a madrugar Isaías se levantó muy temprano ahí estaba él al pendiente de que si ya vamos a pasar por él todos hemos tratado de aportar levantó y manejarnos todo ese traqueteo ya almorzamos bien tarde entonces hemos tratado de mantenerle a ella sus compotas su leche y todo para para poderla apoyar verdad entonces doña Nicadela yo no sé si usted quiere decir algo pues yo verdad lo agradezco verdad todo lo que lo que hacen por ella por nosotros verdad yo le agradezco mucho verdad porque la verdad como se dan cuenta verdad que yo solo yo con ella verdad entonces yo de verdad que lo agradezco de todo corazón verdad que ya fuimos con el médico verdad y la verdad que ahorita estamos en espera a ver que nos van a decir verdad y entonces yo la verdad los agradezco verdad por el apoyo todo lo que ustedes me dan verdad y de verdad que Diosito lindo los bendice verdad en grande por todo lo que están haciendo por Susanita verdad entonces yo le doy muchas gracias a ustedes a todos verdad muchas gracias por todo si y siempre nosotros como dice la compañera Yanny estamos al pendiente de Susanita ya que pues más allá de que le traemos lo que son sus vibres sus atoles sus leches pues cada que venimos le preguntamos a doña Micaela si ya recibe una llamada de parte de la asociación doña Micaela no nos dejará mentir oña Micaela le preguntábamos para ver qué soluciones como dice la compañera Yanny podemos hacer y pues gracias a Dios hoy contestó la seña y pues solo estamos a la espera de la llamada de una respuesta ojalá que sea positiva para que pues más allá pues podamos ayudar más a Susanita no solo con los atoles la alimentación sino que ya para lo que es el cuerpo porque últimamente pues a diferencia de que de cuando no la conocí pues sí está alcanzando demasiado y pues la enfermedad pues seguirá avanzando pues en nosotros está un poco con nuestra parte pues y ellas también entonces solamente bueno entonces no olviden suscribirse al canal seguirnos en todas las redes sociales estará pendiente de los videos vamos a ver qué procede a hacer a hacer con Susanita y hasta la próxima yo mamá yo guapa vagonal madonna güראל i i j 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 Oye